y fernando paloma en compañía de mi gran amigo mario alberto que empezó es el para disfrutar y después analizaremos todo lo que pasó esta puede ser buena con sal o paciencia regalado el balón se juntan alrededor de la pelota tratando de encontrar alguno libre este es fútbol así se mueve la pelota jugada que no termine en nada ya lo rechazaron fuertemente y así le pega la pelota posición adelantada porque ya quedaba todo el campo libre la verdad que la bandera los ha salvado yo te digo lo veo manito y me parece habilitado mira por muy poquito yo creo que ese pie del defensa hasta lo está habilitando Mustafi Gonzalo paciencia puntelar Gonzalo paciencia ese balón es suyo de nuevo en su propia área esto es para ganarlo no hay manera que le quiten la pelota y como dice Fernandito un peluche severo un tiro de esquina peligrosísimo Eduard aprobamos en el puesto tenemos que renunciar pero en el puesto es el turnipo una opción el destino